Bien, pues ahora intervendrá Daniel Solana, que nos hablará sobre inteligencia artificial, hacia dónde la llevamos. Solana es creativo publicitario y pionero en la comunicación a través de los nuevos medios. Es el fundador de la agencia WU, dedicada a la comunicación publicitaria integrada de cultura digital, vocación multidisciplinar y perfil creativo. Ha sido distinguido con el premio CDC de Honor del Club de Creativos en 2021. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, antes que nada, agradecer a Pepe y a su equipo la invitación. Estar aquí hoy en Valencia para mí es un placer. Yo traigo una reflexión. De hecho, cuando ha estado hablando Juan Francisco, pensaba... Bien, me lo está poniendo bien porque yo voy a hablar más o menos de lo mismo. Él decía algo que yo también lo vivo. Y esta va a ser una exposición, no sé si ha dicho, frustrada. Y yo también traigo una exposición frustrada. Acabamos de venir de una presentación no frustrada, exitosa. Yo voy a, lamentablemente, voy a regresar al mundo de, no del fracaso, pero sí del no cubrir las expectativas de algo que a todos nos atañe y al mismo tiempo todos sentimos como... Como más... Tenemos más preguntas que respuestas. Vale. Bueno, ¿dónde estamos? Mi sensación... Bueno, estamos en un punto intermedio entre todo lo que ha sucedido, que sabemos perfectamente lo que ha sucedido, y todo lo que va a suceder, que son expectativas que no sabemos dónde nos van a llevar. Y siempre estamos en ese punto intermedio a partir de ciertos elementos de tendencias que nos afectan a nivel de comunicación y que hemos de gestionar para saber hacia dónde nos llevan. Yo voy a hacer una mirada retrospectiva, también no voy a hacer una mirada tan retrospectiva como ha hecho Juan Francisco, que nos hemos ido los semanuenses, a pesar que yo también pensaba en ese punto de cómo las tecnologías nos afectan de una manera muy directa en todos los momentos de nuestra historia y de una manera parecida. Pero sí que, dado mi background, yo monté una agencia de publicidad especializada en lo digital hace ya casi 30 años y durante todo este tiempo, hasta llegar al momento presente, he asistido a muchos eventos, congresos y charlas que hablaban de algo expresado de una manera u otra, pero que quería decidir hacia dónde vamos, cuál es el futuro de la comunicación, qué es lo que está sucediendo hoy y hacia dónde nos lleva lo que está sucediendo hoy desde el punto de vista de la tecnología. Y eso también me ha permitido a mí tener cierta visión privilegiada, he sido espectador de cómo han sucedido todos esos cambios. Con una sensación extraña, primero, una contradicción, y es que, por un lado, da la sensación que todo va muy rápido y realmente todo va muy rápido, pero al mismo tiempo, cierta constatación de que todo va muy lento, porque incluso desde los inicios del 94 que empezamos en general, las empresas que nos dedicamos a la comunicación digital, a digitalizar las empresas y casi todavía estamos ahí. O sea, todavía ese proceso de digitalización, en lo que es el marketing, la comunicación, no ha acabado todavía. Y todavía tenemos clientes que demandan, de alguna manera, ayudarles en ese proceso. Y eso es algo que, cuando yo empecé en el 94 o 95, yo recuerdo la sensación de decir, esto está yendo muy rápido, si no espabilamos y montamos ya la plataforma a una agencia, si no empezamos ya, vamos a llegar tarde. Y fue casi al contrario, llegamos demasiado pronto. Entonces, se da esa contradicción, de que hay como una sensación de velocidad vertiginosa y, al mismo tiempo, una realidad que hace que las cosas no vayan tan rápidas como nos creemos. O que, por lo menos, ese proceso se alargue. Y hay otro punto que, también, viendo desde esa visión retrospectiva, percibo. Y es que, en todos esos momentos que nos hemos reunido, la gente del sector, y hemos dicho hacia dónde va el futuro, los vaticinios nunca han sido demasiado cumplidos. Es verdad que las direcciones sí, pero las velocidades no. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se estaba hablando, cuando llegaban los smartphones, cuando estaba llegando la revolución en el móvil. Y había muchos congresos durante un año, el año siguiente, que decían, este va a ser el año de los smartphones. Y no acababa de llegar. Al final llegó, pero las previsiones, independientemente de la información que teníamos, siempre estaban salpicadas por frenos de la propia evolución del mercado. No, normalmente, por fuerzas económicas que ninguno de nosotros controlaba. O por estallidos de una tecnología que, de repente, hacía frenar otra y se ponía de relevancia. Entonces, hacer una visión de lo que va a suceder, yo también siento la frustración de decir, es que, vete a saber, y las veces que lo he hecho, y mirando retrospectivamente, casi siempre me he equivocado. Casi siempre no he acertado en cuanto a lo que va a suceder. También es un ejercicio frustrante, porque no nos merecemos el hecho de estar aquí e intentar visualizar un futuro que todavía no está escrito. Lo que sí que yo veo, y mirando atrás, es que hay una serie de elementos que se repiten en los debates desde el punto de vista de la comunicación. Como fue, bueno, el principio de la aparición de Internet, posteriormente, las redes sociales, y el auge de las redes sociales, la aparición de YouTube y el vídeo como un elemento importante dentro de la digitalización, etc. Los smartphones, deepfake más recientemente, pero antes la realidad virtual. El metaverso, del cual se hablaba mucho hace dos años y ahora no sabemos si no se está hablando o qué está sucediendo. Hay una serie de elementos que al final forman parte de los contenidos de debate cuando los comunicadores nos reunimos y decimos hacia dónde vamos. Y, obviamente, todos esos fenómenos nos afectan. Obviamente, esos fenómenos, la observación y la utilización de ese tipo de tecnologías y fenómenos afectan a nuestro trabajo. Pero a mí lo que siempre he sentido es que finalmente éramos gente de comunicación que estaba hablando como de tecnología. Gente de comunicación, que no hablábamos de comunicación, hablábamos de las herramientas de comunicación. Y que por debajo de eso, por debajo de las llamaradas de la tecnología, subsiste, subsistía y subsiste algo que es más importante y en el cual nosotros deberíamos ser los expertos y deberíamos estar hablando. En vez de esas herramientas y fenómenos, cuando apareció Internet, de repente los comunicadores utilizamos una herramienta para comunicarnos individualmente, one to one, con la gente. Apareció una nueva forma de comunicación distinta. Y desde el punto de vista de la agencia, eso todavía era más importante. Porque nació una comunicación que ya no eran medios de comunicación masivos, sino que segmentaba mucho más hasta llegar a la persona. Y eso afectaba nuestra forma de comunicar. Ya no nuestro negocio, sino nuestra forma de comunicar. Cómo nos dirigíamos a la gente. Cuando aparecieron las redes sociales, en realidad estábamos hablando de las comunidades, donde la gente ya construía una comunicación orquestal, donde aparecían las conversaciones, que ya no era una comunicación unidireccional de uno a otro, sino que de repente la gente participaba como una pelota que iba dando vueltas a la conversación e incluso tú dentro de esa comunidad, si no hablabas, estabas comunicando algo, estabas diciendo algo. Cambió ese paradigma de lo que es la comunicación. La universalización del vídeo con YouTube, ¿no? Más allá de hablar de cómo podemos utilizar publicitariamente YouTube y qué tipo de formato y anuncios, si son tres segundos o... Más allá de eso, realmente el fenómeno de la comunicación es que pusimos en manos de todo el mundo, se puso en manos de todo el mundo la capacidad de emitir vídeo. Cosa que hasta aquel momento estaba restringida. Entonces, todo eso, yo creo que son elementos que están ahí y de los cuales hemos debatido, poco o poco. Y además, lo que me parece interesante es que esos elementos siempre han estado ahí, que es algo que también me parece importante, que al final nosotros vemos las llamaradas de la aparición de elementos tecnológicos que nos dejan perplejos, ¿no? Pero en realidad, la combustión de todo eso tiene que ver con la comunicación y el combustible ha estado ahí siempre, de una manera u otra, pero ha estado ahí siempre. ¿Y qué es lo que hace la tecnología? Lo que hace la tecnología, finalmente, es encender ese combustible. Por ejemplo, en la comunicación interactiva, yo recuerdo cuando empezamos con las agencias interactivas en aquel momento digitales, la gente de marketing directo nos decía, pero bueno, el one to one ya lo hacíamos nosotros, ya lo hacíamos nosotros. Nosotros enviamos cartas y enviamos, y además personalizadas. No os creéis que os habéis inventado el one to one, porque esto ya estaba. Lo que es la comunidad, a mí me hace, cito muchas veces el caso de Tupperware, que era una estrategia de marketing basada en comunidades. Y hubo una mujer, Brownie Wise, que acabó siendo vicepresidenta de la compañía, que finalmente lo que hacía era actualizar el marketing de influencia a través de redes sociales, que en aquel momento no eran digitales. Pero eso siempre ha estado ahí, de una manera u otra. Luego, eso, la tecnología nos lo ha facilitado o nos lo ha acelerado. Y eso en todo. Hay una serie de elementos que tienen que ver con la comunicación, que ya conocemos, de los cuales apenas hablamos, porque como estamos más pendientes de las llamaradas, no nos fijamos en el combustible, que finalmente eso no cambia y determina el futuro. Segundo, yo me pregunto, ¿cuál sería el futuro de la comunicación? Primero, cuando hablamos del futuro de la comunicación, eso, dejar de hablar del futuro de la tecnología, hablar realmente de comunicación. Y esos son los tres elementos que igual congregan toda la base del combustible, toda la madera que va a arder y que finalmente veremos en qué momento y a través de qué tecnología la van a activar. Pero la primera que sucedía ya, pero que el mundo de la digitalización lo puso en evidencia, cualquiera puede tener su propio altavoz, su sala de proyecciones, su sala de cine. Y puede convocar, congregar audiencias y encontrarse con ellas. Eso es fundamental para nuestro trabajo desde el punto de vista de comunicación. Bueno, ya veremos qué tecnologías van a afectar, van a facilitar eso. Pero eso es parte de nuestros insights como animales sociales, animales que se comunican entre sí, que necesitan de la comunicación para vivir. El segundo, cualquiera puede generar contenido en forma de texto, fotografía, vídeo, crear una historia que puede ser real o justicia y contarla a un público. El hecho de que, de repente, los que siempre habíamos sido espectadores somos productores y producimos al principio solo texto, luego empezamos a colocar gris animados, luego apareció YouTube, hacíamos vídeos, luego aparecieron las redes sociales y congregábamos esos vídeos de una manera más interactiva y experiencial. Y ahora aparece la inteligencia artificial y además podemos hacer seguramente películas de gran calidad o de excelentes por nosotros mismos. Responde a esa necesidad. Tenemos la necesidad, el motor por debajo es producir y producir y comunicarnos con los demás. Y el tercer punto que es evidente, todos somos públicos, todos somos ávidos consumidores de esos contenidos. Todos necesitamos de esos contenidos para vivir. Y nos lo dan las grandes productores a través de los canales de televisión o las plataformas, pero no es suficiente, queremos consumir otros contenidos, estamos necesitados de esos contenidos. Entonces, eso es lo que para mí va a marcar el futuro y va a marcar hacia dónde vamos a través de herramientas tecnológicas que yo por lo menos en estos momentos soy incapaz de pensar a qué velocidad y en qué momento van a aparecer. En ese aspecto, una pregunta o una cuestión es, dado que tenemos tantas herramientas, dado que la tecnología nos va a facilitar la manera de producir esos contenidos, de llegar a la gente, de convocarla y de presenciar esos contenidos generados por la gente, dado que la tecnología lo va a facilitar, aquí seguramente la cuestión es, ¿qué es lo que va a marcar la diferencia? ¿Qué es aquello que se va a convertir en el elemento diferencial entre un contenido y otro? Y seguramente, yo no estuve ayer, pero seguramente se dijo, por lo que me ha parecido, que finalmente está el talento y la creatividad. Seguramente, una conclusión, ya digo, no estuve ayer, pero me parece que es una conclusión por parte de gran parte de los que estamos aquí, de los que pensamos, que la creatividad finalmente es eso, el talento creativo, la capacidad de producir con nuevas ideas, con singularidad, con emocionalidad, con capacidad de persuasión, con una buena narrativa que al final te impacte, que te involucre, que te embruje, que todo eso, que es tan complicado además, al final es lo que va a marcar la diferencia. Hay preguntas pertinentes y otras impertinentes. La pregunta impertinente es, ¿cuáles son las últimas novedades y tendencias? Que bueno, sí, pero es que es muy recurrente. Yo creo que cada año nos hacemos esa pregunta y al final tampoco sé si sirve para mucho. La pregunta pertinente sería, ¿qué es lo que prevalece? ¿Qué es aquello que no está cambiando? ¿Qué es aquello en lo que sí que podemos trabajar? Y utilizando esas tendencias, utilizando esas tecnologías, ¿hacia dónde lo vamos a llevar? Que es el punto también para mí importante de una reflexión, de las reflexiones que se pueden hacer en un evento como este. Y es, somos comunicadores. Lo que nos pone el destino en nuestras manos son nuevas herramientas de comunicación. ¿Hacia dónde las llevamos? ¿Cómo debería ser la comunicación? ¿Cómo debería ser a partir de ahora, a través de esas herramientas, la manera en que los seres humanos nos comunicamos entre los seres humanos? ¿Cómo las marcas se comunican con las personas? ¿Cómo las personas han de comunicar? ¿Cómo establecemos las bases de ese nuevo escenario de comunicación? Y acabando, y también como reflexión, creo que hay algo que tampoco nos ayuda demasiado, esa sensación de usurpación de una tecnología que usurpa lo mejor de nosotros mismos, y es llamarlo inteligencia. Al final es una cuestión de naming, pero es un nombre perverso, porque da a entender que esas herramientas son sistemas que nos quitan lo más esencial que tenemos nosotros, que es como animales, que es esa capacidad, esa inteligencia, capacidad de razonar, de tomar decisiones adecuadas, y yo creo que ahí nos equivocamos mucho llamándolo así. De hecho, también hemos tenido un problema de naming desde que empezamos, no sabemos cómo llamar las cosas. Pero es verdad que finalmente, y cada uno seguramente tendrá su definición de lo que es la inteligencia, pero yo percibo la inteligencia como aquello que nos permite, a través de muchas veces intuiciones, de sensaciones, a través de los rasgos faciales de alguien, interpretar algo, hay elementos que tienen que ver con esa toma de decisión, que vienen del subconsciente y que son absolutamente subjetivos. Somos extraordinariamente hábiles en detectar esas subjetividades, y podemos perfectamente diferenciar el sabor de una manzana con el de una pera, pero no lo podemos cuantificar, pero estamos absolutamente seguros de eso. Y para nosotros esa capacidad de detección de ese tipo de matices define nuestra vida y define nuestras grandes decisiones inteligentes. Incluso una ameba, cuando se acerca a una solución nacida, se para porque siente que no debe estar ahí. Y eso al final, y eso es una ameba, y eso al final es lo que nos construye nuestras capacidades para tomar decisiones inteligentes en nuestra vida. Y esas herramientas no son para nada así. No sé si, tú decías que difícilmente se van a hacerlo, yo no lo sé si lo serán, pero desde luego, tal como lo hemos planteado, si alguna vez hay sistemas que puedan ser, no que nos simulen, no que nos imiten, sino que tengan esa capacidad, como tiene el ser humano, no solo de tomar una decisión previsible, sino de tomar decisiones imprevisibles, de equivocarse y con el error encontrar algo nuevo, de ser desobedientes, y gracias a la desobediencia encontrar un camino que otros no habrían encontrado. Entonces, todas esas cuestiones que al final nos ayudan y nos construyen nuestra propia inteligencia, tal como lo planteamos y tal como está evolucionando la inteligencia artificial, no parece que nos llegue por allí. Entonces, yo me quitaría de encima, desde luego borraría el nombre de inteligencia, no sé si artificial también, pero me parece que no nos conviene ese nombre y no deberíamos entenderlo así. Y hay un punto, y acabo, y me repito, a modo de conclusión, de resumen. A ver, es comunicación, nos atañe, nosotros hemos de decir qué es lo que va a suceder. Hay un aspecto, por ejemplo, que a mí me parece de debate y es, finalmente, si se universaliza y se democratiza toda la capacidad de hacer comunicación y cae en manos de amateurs, si eso está bien o está mal. Quiero decir, a mí, y es una visión personal, pero yo que provengo de un sector, el sector de la publicidad de la agencia, donde se tenía mucho mimo en su momento con el diseño de la dirección de arte, los tipógrafos, ¿no? Había incluso especialistas en tipografía que te decían, no, la tipografía tiene que ser esta. Yo provengo de ese mundo que es un mundo que tendía obsesivamente, no sé si equivocadamente, pero a la excelencia. Y todo eso se ha ido perdiendo y yo me pregunto, bueno, a ver, por ejemplo, yo ahora los diseños que veo en TikTok a mí me horrorizan. Entiendo de que igual ya no soy de esta época, pero me horrorizan, pero provengo de esa cultura. Y no sé si está bien o mal, no me atrevo a juzgarlo, pero a mí me horrorizan. Como me horroriza un mal logotipo en un bar o me horroriza cuando leo una noticia en un periódico y veo ratas, me pongo muy nervioso. Y aquí la cuestión es, creo que la democratización, desde el punto de vista de intención, está bien, pero al mismo tiempo estamos pervirtiendo la comunicación. La estamos pervirtiendo y nosotros somos comunicadores. Entonces, ¿cómo lo gestionamos eso? Si es que lo hemos de gestionar, no es hacia dónde está el futuro, sino dónde creemos que debería estar. En un mundo donde la comunicación se universalice, todo el mundo pueda comunicar, o nos hemos de poner rígidos y decir, no, no, señores, aquí, ¿no? Hay profesionales de la dirección de arte, hay profesionales de la producción, hay redactores profesionales, periodistas profesionales, y eso se ha de proteger de alguna manera y que la gente se convierta, que la gente que empieza a trabajar en comunicación acaben siendo excelentes comunicadores. Y eso es lo que a mí me... Y yo no lo tengo claro, más allá del mundo donde procedo, no lo tengo claro, porque es verdad que es maravilloso que todo el mundo pueda partir de una idea y convertirla en una producción maravillosa sin más freno que su propia creatividad. Me parece que es maravilloso. Y ya está. Nada más. Muchas gracias. Pepe. Si alguien tiene alguna pregunta para Daniel. Yo sí. Bueno, no es una pregunta realmente. Gracias, gracias por tu reflexión en la que coincido 100% con todo el 100% de incertidumbres que también surcitan. Ayer, en la última, penúltima sesión que tuvimos de Luis Montero, una de sus tesis, su intervención la estructuró en tres tesis, una de ellas es que la tecnología mata a la técnica. Claro, y tu discurso ha sido un discurso de reivindicación de la técnica. Al tiempo, también hablabas de esto, de esta obsesión por vivir el futuro. A mí me parece que una de las cosas que tiene la inteligencia artificial, este tenga un buen naming o no, es que se convierte básicamente en un oráculo. Y el ser humano yo creo que siempre ha tenido obsesión por anticipar el futuro. Y me parece que es de lo más riesgoso que hay en el uso de lo mismo. Bueno, esto no es una pregunta, esto es una reflexión también. Sí, lo de la técnica es cierto. Es el craft, la artesanía, el oficio. Yo siempre en ese aspecto también en el ámbito de la publicidad, yo creo que sucede en todas las industrias. Veo como claramente una separación entre el negocio y el oficio. Vivimos en un mundo donde ahora el oficio, digo, el negocio prevalece y el oficio se pierde. Y sería una lástima que se perdiera el oficio. Entonces, yo soy un gran defensor de cualquier juguete nuevo que entre. Me parece una buena noticia. Pero, por encima de todo, soy un gran defensor del oficio. Y del oficio en el sentido de la gente que haga lo que haga desde el punto de vista de la técnica, disfrute con la excelencia del trabajo que hace. Me parece que de ahí también para mi reflexión. Porque creo que en la industria, por lo menos de la publicidad y de la comunicación en general, ahí estamos perdiendo bastante oficio. En el periodismo, yo creo que eso también sucede. Empieza a ser escaso encontrar periódicos que digas ¡Ostras, qué bien! ¿Qué columna más bien escrita o qué reportaje más profesional y más profundo? Empieza a ser difícil. Y eso es pérdida de oficio. Versus al liderazgo del negocio. A la dictadura del negocio. Sí, bueno, a mí me ha surgido una duda sobre todo de la reflexión final que has hecho sobre los comunicadores. Porque, claro, muchos de nosotros hacemos carreras no habilitantes en que cualquier persona hay mucho entrosismo laboral en este tipo de sectores. Yo tiendo a dividir más a un comunicador como cualquier persona que puede comunicar amparados en la Constitución y que puede cualquier persona a través de redes sociales o qué cosa, decir información. Y luego, a los especialistas que ya tienen una determinada carrera o tipología. Se les puede ya definir como periodistas, publicistas o cineastas. Entonces, claro, cuando entra ya la inteligencia artificial y ya abre ese mercado y lo amplía, ¿cómo se puede definir mejor lo que es un comunicador en sí? Porque yo veo que en realidad el comunicador es cualquier persona y luego ya especificamos más que a los comunicadores se les esté empezando a cerrar más el camino y haya gente que esté en un entrosismo. No creo que una persona porque Ibai Llanos, que es un influencer, se haga comunicador, esté metiéndose en terreno periodístico y esté molestando o atacando a un periodista. Creo que se puede convivir porque todos son comunicadores en un mismo país, ¿sabes? No sé si me explico. Sí. Aquí el punto es seguramente cómo lo diferenciamos. ¿Dónde ponemos los límites de lo que es la necesidad, el derecho y la buena noticia que la gente puede utilizar, puede hacer fotos con su móvil, ahora ya los móviles que tienen cuatro cámaras y puedo utilizarlo como una herramienta y otra cosa es que eso perjudique a la excelencia en fotografía. Y yo creo que ahí hay un... Deben ponerse, yo creo, ciertos límites, que es lo que sucede y ha sucedido siempre y es una guerra perdida con el diseño. Como decía que hay logotipos en los bares o en las tiendas que digo, ostras, ¿quién lo ha hecho? Es porque hay una falta de definición de un límite profesional y yo creo que la profesión, el diseñador y el director de arte debe proteger esa parcela porque ellos deben ser los responsables del diseño como lo son en una película, ¿no? El director de fotografía o el director de arte. Entonces, creo que esa parte se ha de proteger y la cuestión y la cuestión es cómo establecemos este punto, ¿no? Sin perjudicar la democratización de lo que son las herramientas de comunicación cada vez más poderosas y magníficas, cómo al mismo tiempo protegemos la excelencia y el oficio de aquellos que son especialistas en eso. Hola Daniel, desde casa hay una persona que está conectada online, David Rodríguez, comenta que en tu libro de post-publicidad si tuvieras que incluir ahora un capítulo nuevo sobre la inteligencia artificial, ¿cómo lo llamarías? Guau, no... No creo que lo... No lo incluiría, yo diría. No lo sé. Hombre, tal vez desde esa reflexión creo que hablaría sobre todo de lo que estaba diciendo en un momento dado en mi charla de lo que es la inteligencia y lo que es la creatividad, ¿no? Y esa una reflexión de a qué llamamos inteligencia y cómo lo utilizamos teniendo en cuenta que el elemento creativo es indisoluble de esas decisiones inteligentes que tomamos. Pero no lo sé. La verdad es que no lo sé. De todos modos, sí que me parece no tiene nada que ver, pero si añadiera un capítulo de post-publicidad hablaría de post-propaganda. O sea, yo creo que hay un hay un fenómeno ahora que asistimos y es que cada vez la comunicación es como más ideológica, incluso en las marcas. Y a la que nos acercamos a esa comunicación que es más ideológica, de voluntades y responsabilidad social, a la que nos acercamos en esos ámbitos, nos acercamos a la propaganda. La propaganda tiene muy mala fama, pero finalmente era una técnica. Y era una técnica basada en la difusión de ideologías, para bien o para mal. Y eso me parecería un tema interesante ahora para reactualizar también haciendo una mirada retrospectiva. Es decir, bueno, ¿cómo utilizaban los pioneros de la propaganda la persuasión a través de un mundo abierto donde la comunicación fluía? Y a través de una venta y anzuelo, que es una ideología. Yo creo eso, desde el punto de vista de la publicidad, concretamente, creo que es pertinente ahora. Gracias.